Esto es Carnel Tecnología Dinámica Redmi K40 Gaming Edition Se filtra un video a través de Weibo Donde nos muestra el dispositivo en todo su esplendor Hola gente como están sean bienvenidos a este canal Gracias por acompañarnos Dejen esa fuerza al canal con un like y una suscripción Nos ponemos en contexto El Redmi K40 Gaming Edition será impulsado por el Dimensity 1200 Cuando se lance en la próxima semana A pesar de ser parte de una línea ya establecida Será esencialmente un nuevo teléfono Con nuevas cámaras, diseño y otras características de hardware Uno de ellos son las teclas laterales para juegos Que aparecen desde el lado una vez que se tira de un control deslizante Ahora un video filtrado a través de Weibo Nos muestra esta característica al detalle La marca dice que las teclas son tan buenas para hacer click E incluso se pueden usar cuando no se está jugando Ofrecen un sonido nítido cada vez que se presionan y se cierran con un imán Proporcionando una respuesta mucho mejor que las soluciones existentes Según la publicación en Weibo Estas teclas de disparo lateral son duraderas Se hicieron click en ellos 1.5 millones de veces sin fallas Gracias a los primeros planos en el video También podemos ver que el marco será de metal Así como las teclas Mientras que el panel posterior parece estar hecho de vidrio Lo que permitiría una carga rápida inalámbrica Esto es todo por esta info Gracias por acompañarnos Recuerden dejar esa fuerza al canal Nos vemos en un próximo video Pronto